ooooh no pa alante quieren que cojones hermano es como un video el loco de los gatos me llama que te pasa chavales hoy estamos en un nuevo video claro que si 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 vale me he tenido la barba ya lo sabréis porque ya he hecho videos me estoy dejando también la bueno la barba la perilla mira aquí tengo un pelo rebelde que no 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 quiere hoy os vengo a contar que se me ocurrió una idea para hacer eh blogs digamos blogs random por la semana osea a lo largo de la semana es decir quiero grabar todo lo que me pase a lo largo de una semana la semana pasada estuve con fui al concierto de bad bunny estuve con bad bunny también me compre el iphone 8 que es con el que estoy grabando ahora mismo y tengo un unboxing también fui hace tres días fui a cataluña bueno si fui a barcelona a ver como estaba todo eso y quiero osea quiero grabar todo lo que me ocurra a lo largo de la semana quiero que veais como pues como es mi vida y hacer blogs y al final de este video haré un como se dice un unboxing un voy a enseñar mi casa porque si que la habéis visto a veces pero no la habéis visto entera entonces quiero enseñar como es mi casa mi humilde morada en carabanchel y al final del video os lo dejo me ha reventado el iphone pues en los seños estamos de camino a la tienda apple te vamos a pillar el iphone 8 a ver que tal que te pasa vale tenemos aquí el iphone 8 ahora se me cae 256 aquí esta el iphone 8 esta guapisio oooooh que haces que haces cuando estas comiendo bueno se acaban de pillar el iphone me acaban de extirpar un rillo vamos a hacer un pequeño unboxing solo tengo una mano que haces aquí esta el iphone lo voy a sortear una polla este es el iphone 8 esta es de color blanco y te esta diciendo hello HAYO HAYO DONDE HAYO 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 y finalmente fuimos a barcelona a cataluña para ver cómo era todo eso como se vivía yo pensaba que era que se o sea en la tele se estaban pegando todo el rato y tal y en realidad no en realidad fui por la ramp la fui por ahí sí que había policía y demás pero no ocurría nada yo quiero dejar clara mi posición y es completamente neutra ya lo sabréis ya hice un vídeo un baile de 40 segundos hablando sobre ello hice una metáfora con la independencia de un chaval de 18 años estamos en cataluña estamos en barcelona y queremos ver cómo se vive aquí pues yo sinceramente pensaba que se iban a pegar por la calle a ver si yo me esperaba unos cuantos tanquecitos y la verdad que es una ciudad completamente normal no hay nada pero a nosotros hoy voy 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 déjame hacer una foto contigo por favor ¿qué pasa? ¿qué pasa? como se estaba contando después de este parón yo pensaba que cataluña bueno cataluña y barcelona donde estamos ahora iba a ver yo que sé mucho más policía o algunas pelas que otras porque en la tele lo han pintado así en la tele han pintado que pues eso que están pegando todo el rato y tal y en realidad no es una ciudad completamente normal vale llegó la hora de hacer el unboxing el ver mi casa y tengo aquí espera a ver si está aquí no espérate este es el salón que he estado grabando salón muy bonito que cojones hermano y aquí solemos estar de chillax mira este soy yo y este es mi hermano de pequeños mira que bonitos no se parece nada a mí la maleta porque ahora me voy a saltar de tres días de puente y este es el salón completo a ver está un poquito destrozado porque acabo de grabar un vídeo de estos estas son las zapatillas que tengo mayormente así esta es mi habitación mi hermano está dormiendo que acabo de llegar de la uni esta es la play 4 el iphone está todo destrozado ahora mismo el baño este es el baño donde he grabado varias veces el baño que lo que un baño sencillo pues donde se caga y se hace esa cosa lo he explicado así por encima pero es que vais a flipar ahora con el patio vale en el patio que tengo aquí dentro de casa viven mínimo 20 gatos o sea siempre 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 tengo gatos que le damos comida allí a ver vamos a hacer un par de luchas de estas a ver si a ver si mi madre loco de los gatos loco Hola, es por un vídeo El loco de los gatos me llamaba Así es por encima de mi casa Si queréis que haga más específico Pues dale like, decirlo en los comentarios Si queréis que enseñe yo que ese hermano Que enseñe esta manzana Nos vemos en el próximo vídeo chicos Y ya sabéis, haré más vlogs De estos random, grabaré todo lo que me pasa a lo largo De la semana, todas las semanas tendréis Vídeo, incluso dos o tres Aparte de vlogs random, haré retos y todas esas mierdas De hecho me voy, la semana que viene a Barcelona Y haré unos cuantos vídeos Con toda esta gente Y nos vemos en el Madfan, que es el 28 de octubre Os dejo aquí las entradas Para que las compréis, ya creo que ya están agotadas Pero bueno, miradlo por si acaso porque van a venir ahí todo el mundo Y nada Yo es que vivo en esta casa también, eh